Ya es viernes en Israel y la Franja de Gaza, son las seis de la mañana con ocho minutos. Faltan menos de una hora para el inicio de la tregua de cuatro días entre el ejército israelí y Hamas. Más tarde serán liberados 13 mujeres y niños secuestrados el pasado 7 de octubre. Los rehenes serán trasladados desde Gaza a Israel, pasando por el norte de Egipto. El anuncio lo hizo Qatar, país que ha desempeñado un papel clave en la mediación entre el gobierno judío y la organización terrorista palestina. El inicio de la pausa será a las siete de la mañana del viernes 24 de noviembre y durará, por supuesto, según lo acordado, cuatro días. Y el primer grupo de civiles que serán liberados de Gaza será alrededor de las cuatro de la tarde del mismo día, trece en total. Todas las mujeres, niños y rehenes de las mismas familias serán reunidos dentro del mismo parche. Obviamente, cada día incluirá un número de civiles acordados para un total de 50 en cuatro días. La lista con los nombres de rehenes quienes serán liberados en las próximas horas fue entregada tanto al Mossad, el servicio de inteligencia israelí, como a Hamas, a fin de facilitar la puesta en marcha del pacto. Así lo informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, país clave en la negociación diplomática. Señaló que no puede revelar el número de prisioneros palestinos en cárceles israelíes que serán liberados, según estipula el acuerdo logrado. La prensa internacional accedió junto al ejército israelí a un túnel subterráneo localizado debajo del hospital Al-Shifa en Gaza. De acuerdo con Israel, Hamas usaba esa instalación subterránea para operar algo de la milicia palestina, algo que la milicia palestina ha negado en todo momento. El ejército israelí llevó el miércoles a periodistas a lo que queda del inmenso recinto del hospital Al-Shifa de Gaza, destruido por los bombardeos. Allí mostró lo que presentó como una red de túneles de Hamas. AFP formó parte de la veintena de periodistas invitados a visitar el lugar al amanecer. Según el ejército, uno de los túneles va desde la ciudad hasta el hospital. Aquí pueden quedarse mucho tiempo, hay una habitación con aire acondicionado dentro, se ve su baño aquí e incluso una pequeña cocina. Eso significa que cuando intentan sobrevivir, bajan, utilizan los hospitales como escudo humano y pueden quedarse aquí mucho tiempo. El hospital Al-Shifa fue el foco de varias semanas de combates, ya que el ejército israelí señala que el movimiento islamista palestino almacenaba allí armas y tenía un centro de mando, algo negado por Hamas. El ejército mostró una reserva de armas, municiones y explosivos, indicando que pertenecían al grupo islamista. Ellos secuestraron y tomaron como reines a más de 240 personas, llevándolas bárbaramente a Gaza. Algunos de ellos incluso entraron aquí, al hospital Shifa, no solo para recibir atención médica, sino para esconderlos y luego llevarlos a escondites en diferentes lugares de la ciudad. Noa Marciano, por ejemplo, fue brutalmente asesinada aquí, una rehén que fue asesinada dentro de este hospital y luego sacada. Muchos de los rehenes fueron instalados junto a esas calles aquí en el hospital. La visita fue organizada en momentos en que Israel y Hamas anunciaban un acuerdo que prevé la liberación de 50 rehenes retenidos en la franja de Gaza, a cambio de 150 palestinos detenidos en las prisiones israelíes y una tregua de cuatro días en el territorio palestino.